Muchas gracias, pueblo dominicano. Gracias por sintonizar su programa Tú Opina CDN. La máxima expresión popular del pueblo dominicano. Así es que lo hemos definido. No nosotros, sino la gente en la calle. Oiga, me gusta ese programa porque ahí uno dice lo que quiere. Y yo digo, sí, pero no insulte ni calumnie. ¿Eh? Ni calumnie ni invente. Usted puede decir aquí lo que quiera, barriga verde. Pero siempre, ¿verdad? Bajo los preceptos del buen orden. Bien. Vamos a la calle a ver qué opina la gente. Si es verdad que el partido de la liberación dominicana está en crisis. A raíz de estas declaraciones de Orlando Espinosa, diputado leonelista. Porque está dividido el PLD en dos. Leonelista y danilista. Hay otros grupejos. Grupejos, pero no llegan a la estatura de estos dos grandes del PLD. Vamos a la calle. Ellos no están haciendo nada bueno. Ellos lo que están haciendo es dañar el país. Porque lo que antes se creían que estaban bien, están surgiendo cosas internamente en el partido que no se veían antes. Él está un poco en crisis, pero ellos resuelven. Ellos llegan a un acuerdo. Al final llegan a un acuerdo. Bueno, porque uno quiere tener más cuartos que otros. Diría yo que pueden tener problemas por eso. Pero no porque están en crisis. Ellos tienen todos los cuartos del mundo. Esa gente, mira a Filipe Bautista y toda esa gente. Ellos son abusadores que quieren todos los cuartos para ellos solos. Hoy, pero con ese relajo que tienen ellos, peleando uno con otro y matándose uno con otro, ¿tienen que haber crisis? Hoy, con toda esta corrupción que hay y todo este obligo que ellos tienen, tienen una crisis grandísima. Mira, mira ahora esas lesiones que pasaron. Es un desastre entre ellos. Él es el presidente, Leónel Fernández. No estuvo de acuerdo, no está contento con la relación de Danilo. Que no lo dejan pasar. Pero lo mejor para el país es que se solucione todo y que haya armonía entre todos los partidos. Nada más no en el PLD, sino en el PRM, en el PRD, en el reformista. ¿Cómo que si hay conflicto? Va ese conflicto. Pero está funcionando bien el partido con Danilo ahí, con Danilo. Estamos bien con Danilo. Pero más que en Venezuela. Pero el PRD está profuso a dividirse más que el PRD. Hay demasiada lucha de poder. No se ha llegado a establecer lo que le llaman la revolución democrática de los poderes. Porque aquí no se quieren dividir a un solo que quiere ser el poderoso. Entonces, cuando un partido quiere asumir todos los poderes de un Estado en crisis como este, necesariamente que tienen que haber crisis interna dentro de esos partidos. Es un partido grande, todos los partidos grandes tienen su crisis. Uno lo dan a conocer y otro no, la manejan internamente. Hay crisis pero se resuelven. Porque es el que dan un partido. Eso tiene que pasar en... En todos los partidos pasan eso. Más en el PRD. Que hay dos corrientes. La de Leonel y la de Danilo. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber crisis obligado. Y va a salir la crisis hasta que hay elecciones. En febrero tú vas a ir partido unido. Oiga, el pueblo dominicano es un pueblo político. Me gustó esta participación, esta intervención de Ciudadana. Está clara la gente. Y me trae a colación unas declaraciones de este amargo, el de la OEA, el secretario general de la OEA, que cuando vino aquí para el asunto eso, cuando estaba, usted sabe, en la caldera, pues había dicho, una de las impresiones que se llevó es que este pueblo está bien enterado, bien informado políticamente. Y vieron esas declaraciones de estos ciudadanos. Ciudadanos comunes y corrientes, pero no cogen gato por liebre. Vamos a seguir con las llamadas telefónicas y a preguntarle al ciudadano y ciudadana. Ventura, señor, hablando de PLD en crisis y hablando de las primarias tan cuestionadas, dice Ventura Camejo, el ministro de Administración Pública, que el PLD tiene que abocarse a celebrar una convención eminentemente convincentes. Deben unirse para ganar, para que vengan unas elecciones convincentes. Ok, si no se une el PLD en el 2016, señores, aquí esto se va a armar la de Belén y los pastores, porque nadie va a creer en una victoria de Danilo con un PLD dividido. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Hola. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan Bautista Mota, aquí de los frailes. Ay, Juan Bautista, yo pensé que iba a decir Juan Bautista Vicini. Adelante, hermano. Sí, oiga, hay una denuncia aquí. Yo soy trabajador de hormigones del Caribe. Pero ustedes no le hicieron un reportaje en Tiel. Sí, pero yo quiero hacer una denuncia para que sepa. Pero va a dar nombre, porque hicieron una denuncia aérea. ¿Va a dar nombre? Claro, porque oiga lo que pasa. Breve, ¿qué es lo que le pasa a los empleados de hormigones del Caribe? ¿Cuántos meses que no les pagan? Nosotros tenemos seis quincenas. Seis quincenas. ¿Cuántos? Digo, tres meses y dos meses sin pagar allá. Sin cobrar, tres meses sin cobrar. Sin cobrar. ¿Qué trabajo hacen ustedes ahí? Yo soy mecánico allá. ¿Quién es el supervisor inmediato de ustedes? Allá, el dueño de Carlos Soria y Feli Bautista. Son los dueños de hormigones del Caribe. Carlos Soria y Feli Bautista. Sí. Y la Secretaría de Trabajo está confuscada con eso. La Secretaría de Trabajo va y no hace nada. ¿Ustedes pueden venir aquí, al canal? ¿Eh? ¿Pueden venir? Tenemos que convocar un grupo para ir. ¿Ustedes pueden venir esta noche? Un grupo, no tanto, sino cinco, por ejemplo. Bueno, yo voy a hablar con lo mucho más. Ah, no, ya, ya cogió miedo. Ya cogió miedo, José Ramón, dijo que no, está bien. Ya cogió miedo, ya. ¿Aló? Dígame. Sí, dígame. Espérate, José Ramón, que me están hablando aquí. Dígame, televidente. Oiga, yo soy el joven que te he hablado todavía, porque ustedes me dicen el... No, porque yo lo estoy invitando con esta noche, pero el coordinador dice que no, cogió miedo. Ah, bueno, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces, vámonos con... Sí, el coordinador del programa aquí cogió miedo. Dígame. Oiga, lo que pasa es una cosa. Nosotros estamos pasando eso hace varios meses, allá en Hormigón del Caribe, y todo el tiempo un cuento, un cuento. Sí, pero ya no me interesa ese problema, porque si a ustedes... Yo le invito a ustedes a que vengan aquí a denunciar eso, y por aquí atrás me dicen que no, pues ya. Cierra la llamada. No, no, cierra la llamada, porque en qué sentido tiene escuchar a un ciudadano que yo lo estoy invitando aquí, ¿verdad? Y que no, que no venga. Entonces, qué caray. Vámonos con otra llamada del tema ese. Vamos a ir con los pelos para adentro, con miedo. Buenas tardes. Sí, adelante. Dígame. Le llamo Manuel de Santiago. Sí, adelante, Manuel. Mire, esa lucha que en el PLD, eso se dio desde que eligieron al presidente para la reelección. Usted sabe que toda la reelección no es buena. Es verdad. Todo lo que ha pasado en este país con la reelección... Pero todos los males que hay en este país es producto de eso, de esa ambición desmedida de poder de nuestros políticos. Y es una lucha, es una lucha demasiado fuerte, interna. Demasiada fuerte. Sí. Demasiado interés. No por el pueblo, sino por el poder. Sí, señor. Si en febrero no se unen, se va a pique. No, mentira. No le interesan el pueblo, el poder. Cómo no. Muchas gracias por su llamada, amigo televidente. 809. Bueno, será para esta noche las llamadas que van a continuar. ¿No? Porque ya terminó el programa. A las 11 seguimos con otros temas igual de candentes. Siempre del lado del pueblo dominicano, hasta donde se permita, ¿no? Hasta donde se permita. Buenas noches, dominicanos. Eso diré a las 11.